La Secretaría de Salud Silvia Rodán Fernández dio a conocer que con el arranque de la jornada de vacunación intensiva este jueves en el municipio de Centro, para adolescentes de 12 a 17 años se podrían inocular a más de 100 mil. Comentó que hasta el momento se han aplicado 415 mil vacunas en las diversas sedes y anunció que para este mes de mayo se abrirá el registro en niños de 5 a 11 años y se tiene una meta de alrededor de 336 mil infantes. Vamos a vacunar todo en el centro mañana jueves que es festivo, sábado y domingo y todas las semanas están vacunando en todos lados. Pues le quiero decir que en este mes hemos aplicado 415 mil dosis de lo que tenemos para los niños. Yo creo que andamos en ciento y tantos mil las que necesitamos aplicar. Y ya se va a abrir la plataforma para los niños de 5 a 12 años, eso esperemos que ya se pueda abrir en este mes. ¿La mecánica sería en los centros de salud? No, la mecánica no sabemos todavía cómo se va a normar, es posible que en los centros de salud, porque sí requieren de vigilancia, pero vamos a ver si podemos abrir los macrocentros como los tenemos para aprovechar o en las escuelas. Añadió que las dosis serán distintas y adecuadas para los niños e invitó a los padres de familia a acudir a la jornada de vacunación cuando ésta sea publicada. Daniel Torres, Camaro Arajo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.